Las investigaciones para esclarecer qué pudo causar el accidente de helicóptero donde murió Kobe Bryant recién comenzaron y la principal hipótesis que se baraja es el mal tiempo. Y es que la densa niebla redujo considerablemente las condiciones de visibilidad en la zona, tanto que la policía decidió que sus helicópteros no volasen por la mañana precisamente por ese motivo. Una mala visibilidad que no tenía por qué impedir el vuelo del helicóptero de Kobe Bryant, pues el aparato debía disponer de los instrumentos necesarios para volar en esas condiciones, aseguraron expertos a USA Today. Sin embargo, si esos instrumentos no se estaban usando, como así parece que ocurrió por un mensaje del piloto a la torre de control, que hubiera buena visibilidad pasaba entonces a ser fundamental. Kurt Dietz, piloto de la compañía de helicópteros a la que pertenecía el accidentado, aseguró en declaraciones a The Times que las condiciones climáticas eran malas el domingo en la mañana y que eso fue lo que probablemente causó el fatal accidente. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.